Y cero maltrato animal, San Miguel va a ser ejemplo para todo el país. Esta mañana es muy importante para la Universidad de Cerdo Barrio porque firmamos un convenio con la asociación Echame una Pata. Todos los que trabajamos en la UGB vamos a tener la posibilidad de ser voluntarios en este trabajo tan fuerte, diligente que hace esta fundación. Queremos sumarnos, ser socios y contribuir con el personal administrativo, académico, pero también nuestros estudiantes de las diferentes carreras van a poder hacer voluntarios, hacer obras sociales y contribuir a tener un mundo mejor para los animales en la zona oriental y pronto lo vamos a extender a todo El Salvador. El proyecto funciona a base de donaciones, entonces estamos como muy limitados, hay mucha necesidad, pero proyectos como este, convenios como este nos van a permitir podernos proyectar a mayor escala con toda la gente, a través de los estudiantes, a través de las autoridades, a través de los maestros y toda la gente, planear eventos que nos permitan eso. Actualmente el refugio cuenta con casi 100 peluditos que han sido rescatados de San Miguel, de Uziolotán, de San Salvador, de Santa Ana, de Chalchuapa. El 10 de enero empezamos conversaciones con la encargada de Servicio Social Estudiantil con la intención de que pudiésemos generar este convenio. En San Miguel hay muchos perritos necesitados, perritos de los cuales nadie se hace cargo y nosotros como universidad, además de formar a nuestros estudiantes en aspectos académicos, queremos formarlos en cuestiones humanitarias, que sientan solidaridad y que intervengan por estos animalitos, que muchas veces creemos que les vamos a cambiar la vida a ellos y lo hacemos, pero realmente son ellos los que transforman nuestra vida. ¡Gracias!